¡Hola a todos! Yo soy Momo y hoy os traigo el capítulo número 3 de lo que sería el nuevo anime de Inuyasha. Entonces, como siempre digo, si aún no lo has visto por cualquier cosa, te recomiendo que vayas a verlo, ya que en este vídeo va a haber spoiler y esto es una advertencia ya que luego no quiero que digáis que o me llamaron spoiler o es que yo no lo sabía. Lo he puesto tanto en el título como en esta breve introducción. Entonces, si igualmente quieres ver este vídeo, te tengo que decir que lo vas a hacer bajo tu responsabilidad porque yo ya te he advertido que este vídeo puede contener spoiler. Entonces, solo les voy a decir, dentro vídeo. Si en el capítulo número 2 os dije que tenía la impresión de que no me podía dejar nada y que habían pasado muchísimas cosas, en el capítulo número 3 ha habido lo mismo y mejor. Entonces, el capítulo ya sabéis que lo dejamos en el capítulo 2 con que aparecen Moroja el demonio y Setsuna en el mundo actual y a Towa se le rompe la espada. Vale. Empezamos el capítulo viendo cómo Towa se enfrenta a este demonio y vemos tanto como Setsuna como Moroja que aún como que no tienen como fuerzas para levantarse pero aún así Towa se enfrenta a dicho demonio con lo que sería la espada pero es como que sale la energía demoníaca de dicha espada lo cual Moroja identifica perfectamente que eso es porque es una energía demoníaca. Entonces, lo que hace Moroja es le clava al demonio pero no lo acaba de matar del todo ya que corre a lo que sería donde hay la familia de Kagome toda su familia vemos cómo va hacia ella pero no puede acabar con ellos ya que Setsuna se pone en medio y da el golpe final a lo que sería dicho demonio a lo que Mei le da las gracias a Setsuna para haberlos salvado. En ese momento lo que vemos es que Moroja se fija en que la espada de Towa no es una espada verdadera por así llamarlo sino que es como una falsificación porque no es la que ella dice que es a lo que Towa se queda como flipando, como diciendo hola, perdona, ¿qué pasa después? Que lo que comenta Moroja es que el olor que desprenden ambas es de un olor de semi demonio a lo que ellas dicen, ¿y esto qué es? a lo que Moroja les explica que es ser un semi demonio que voy muy muy espesa hoy pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien ¿qué es un semi demonio? que es lo que les preguntan ambas a Moroja y Moroja les dice que un semi demonio es el hijo entre un humano y un demonio a lo que se quedan como no lo había escuchado nunca esto también lo que le cuenta Moroja es que hubo un demonio muy poderoso muy poderoso llamado Shishumaru y que como que insinúa que sería su padre o sea, el padre de las dos gemelas a lo que las dos se quedan como ¿qué dices? ¿qué ocurre en ese momento? que el demonio no es tan fácil de derrotar ya que el demonio coge y se pone dentro del cuerpo de Towa y Towa empieza pues a dar a diestro y a siniestro porque está dentro de lo que sería la conciencia del demonio ¿qué ocurre entonces? pues que se enfrentan tanto Towa como Setsuna se empiezan a enfrentar lo que hace que Moroja va directamente a la familia de Kagome y les diga que se escondan que se pongan en un sitio donde no les hagan daño y ellos pues corren hacia allí en ese momento lo que ocurre es que la madre de Kagome en un momento dado ve a Moroja como de perfil y dice que se parece muchísimo a Kagome lo que puede llegar a pensar que su madre sepa que realmente esa cría que tiene ahí pueda llegar a ser la hija de su hija o sea la hija de Kagome entonces por fin la reconocen al menos la madre entonces ¿qué ocurre en ese momento? pues vemos a Setsuna que se están peleando Moroja como que se lo mira y ¿qué pasa después? lo que ocurre es que hay un momento en el cual sale Mei porque quiere como claro es la quiere como como decirle a Toa que pare pero en ese preciso momento lo que ocurre es que el demonio pasa de lo que sería el cuerpo de Toa al cuerpo de Mei y en ese momento claro lo que vemos es como que Mei coge una piedra y como que quiere intentar hacer daño a la familia de Kagome pero al final lo que ocurre es que Setsuna coge, hace una cosa con la lanza con polvo de de mar... de... de... un tipo de polvo de un insecto que les deja adormecidos y lo que hace es quitar lo que sería el demonio bueno lo que hace es con una pequeña pastilla o una cosa así pequeñita como que lo tira y hace que el demonio salga y se destruya completamente en ese momento lo que ocurre es que claro también tenemos que vamos al pasado al pasado con quien? al pasado con Kaede junto con Hisui y junto con Kohaku los cuales Kaede les está explicando una historia historia de la cual vamos a quedarnos bastante flipando pero lo primero que os quiero contar que cuenta Kaede es que la raíz os acordáis la raíz esta que hace teletransportarse a este mundo actual que les ha hecho cambiar de mundo como si fuera el pozo en el tiempo de Kagome y Nui Asha pues les explica que el hecho de que hayan pasado de un mundo a otro sea porque la raíz como que ha dicho que se enredó en no sé dónde creo que en el árbol o algo así se enredó en un sitio y se ve que el pozo del árbol o sea el pozo donde Kagome y Nui Asha pasaban de un lado a otro estaba hecha de la madera del árbol de lo que serían las edades a lo que te quedas como vale y que más explica Kaede a Hisui y a Kohaku les cuenta que las dos gemelas lo que serían Towa y Setsuna como que estaban a cargo de Kaede y hay un día en el cual Shishomaru se lleva a las dos gemelas y ella no sabe dónde están ni qué hacen ni nada pero por lo que escucha se ve como cuando vuelve al cabo de unos años Setsuna es como que de alguna manera se entera de que a lo mejor lo que haya podido haber hecho Shishomaru es haber hecho como lo que decía lo relaciona como con los leones como que coger las dos crías tirarlas de un acantilado o de una pendiente y que allí sobrevivirá la más fuerte en el sentido que volverá a subir la que sea más fuerte algo que yo me quedé es que me he quedado me quedé y me he quedado con una cara de perdona o sea me he vuelto a ver el capítulo o sea en el momento en el que lo dice para remarcar a ver si lo había entendido bien como ¿en serio? y sí o sea por lo que dice Kaede puede ser a lo que yo me quedé flipando y me he quedado flipando y me quedaré flipando porque es que ¿hola? en este momento lo que ocurre es que años más tarde vuelve Setsuna y se encuentra con Kaede la cual Setsuna le dice a Kaede que ahora se tiene que hacer cargo de ella algo que Kaede se quedó como ¿y tú? ¿dónde estabas todo este tiempo? y en ese momento no estaba con ella Towa en ningún momento estaba Towa tengo teorías relacionadas con esto pero las voy a dejar como siempre para el final ¿qué ocurre en lo que sería el momento actual donde hay Towa donde hay Setsuna donde hay Moroja? ¿qué ocurre ahí? muy fácil ellas tres se mudan bueno Moroja y Setsuna se mudan junto con Towa que ya estaba viendo con Sota pero ellas dos se mudan también en la casa de Sota que por fin tengo que decirlo por fin ha aparecido la madre de Mei sabemos con quien se casa Sota por fin ¿vale? allí es donde vemos que están en esta habitación donde ellas están hablando pero antes de explicaros de qué están hablando hay una escena que me pareció bastante graciosa y es que se ve en la mesa lo que sería la espada lo que sería el cráneo del demonio y lo que sería el cráneo del demonio que le estaba persiguiendo y el otro chiquitín que mató Setsuna entonces en ese momento vemos como la mujer de Sota es como que que dice como entender lo que él le iba contando hace tiempo y tal y cual y en ese momento también lo que comenta es que es como que que él ya sabía ¿no? que podía tirar las cosas por ahí que no sé qué no sé cuántos y hay un momento cuando están hablando que aparece Moroja acaba de duchar y tú dices bueno se pondrá algo y no se pone nada y ves como la madre le tapa los ojos al padre y cuando coge ella y se va él como que mira a la mujer como diciendo es que ella es la hija de Kagome y ya es el segundo es la segunda persona que por fin reconoce a la hija de Kagome por fin por fin por fin entonces ¿qué es lo que ocurre dentro de esa habitación que os estaba contando? vemos que Moroja junto a Setsuna están hablando ya que Towa se está haciendo la dormida porque no está durmiendo está en la literasa y no está durmiendo y lo que ocurre es que vemos que Moroja y Setsuna están hablando y allí podemos ver bastantes cosas muy interesantes bastante interesantes que nos dan que pensar y es que Moroja le comenta a Setsuna que como que ella nunca duerme y ella lo que hace es como dar evasivas como bueno es que en la época feudal es mejor no dormir no sé qué no sé cuántos a lo que Moroja le dice no 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 tú no es que no duermas porque sea esto y esto no 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 tú no duermes porque estás bajo un efecto el cual tú no puedes tener sueños ya que hubo una mariposa creo que es la dice la mariposa del sueño creo que se dice el cual le roba tanto el hecho de poder dormir como poder tener los recuerdos suyos de la infancia los recuerdos que ella pudiese tener de la infancia esta mariposa se los borra y tampoco puede dormir porque también no le deja esta mariposa a lo que me he quedado como vale esto parece ser una razón que dices bueno tiene su lógica de por qué Setsuna en el momento en el cual no se están peleando Setsuna y Towa porque Towa le está diciendo que es su que es su gemela ¿no? y ella no lo quiere reconocer y empieza a pelear con Towa en ese momento vemos que a lo mejor no reconoce a Towa precisamente por lo que está diciendo Moroja precisamente por esta mariposa del sueño y que por culpa de esto no sepa que esa es su hermana pero yo ahora viene lo que sería primero la opinión personal del que me ha parecido el capítulo que os lo resumo muy rápido y es que me ha encantado los Antrax aún siguen siendo los originales iguales que Inuyasha la historia la verdad es que está poniendo muy 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 interesante vemos como va tomando forma ya y espero que no la vayan a liar por mal o sea que no la vayan a liar bastante en la historia en el sentido de que no se entienda ya nada pero lo que tengo que decir es que eso que os he explicado de la mariposa del sueño se acaba allí o sea lo cortan allí es como que acaban de explicar esto y se acaba el tercer capítulo y que pasa pues que te quedas con unas ganas de quiero ver el siguiente o sea quiero ver el siguiente por favor en ese momento lo que os tengo que decir son mis queridas teorías que se van ocurriendo a lo largo de los capítulos de Inuyasha y es que yo lo que pienso es a ver si con Moroja que parece que es la que sabe más cosas sabe que es un semidemonio sabe la mariposa del sueño yo pienso una cosa puede ser que Towa también de alguna manera de alguna forma haya tenido también esta mariposa del sueño y por culpa de esto no se acuerde de quién es su padre puede ser que Moroja no se acuerde de quiénes son sus padres precisamente porque a ella también le ocurre lo de la mariposa del sueño claro la diferencia es que por ejemplo Moroja sí que la vemos dormir sí que vemos que duerme entonces puedes pensar a lo mejor esta mariposa del sueño no es el hecho de que ella no sepa quién es su padre y no sepa es que puede ser que no no acaba de encajar la cosa pero a lo mejor con Moroja pues que también se puede hacer con Moroja porque Moroja por ejemplo no sabe nada de sus padres y también la podría haber afectado esta mariposa pero yo creo que duerme tranquilamente bien pero no se sabe por lo que sería las perlas las perlas que llevan ellas ya cuando matan al demonio ya ya les devuelven cada una con su perra tal y cual pero igualmente yo sigo diciendo que la teoría de las perlas que os dije en el otro capítulo la verdad es que yo por mi parecer yo creo que tienen cierta lógica o no entonces me parece muy curioso como en el capítulo devuelven las las perlitas estas a las tres chicas porque si os fijáis en Moroja no es en el ojo sino que ella pues ella misma lo coge lo pone en su sitio sabéis pero en ambas gemelas se pone dentro del ojo si os acordáis en Inuyasha a lo mejor me estoy viendo por las ramas pero en Inuyasha me acuerdo cuando el padre de Inuyasha esconde la T Saiga para que Shomaru no otra gente que quisiera conseguirla no la pueda lograr a encontrar la esconde en uno de los ojos de Inuyasha adentro y cuando ves que las perlas de ambas gemelas están en el ojo no sé me ha hecho pensar en ese momento de Inuyasha entonces si tenéis teorías acerca de lo que creéis que va a ocurrir en este nuevo anime de Inuyasha os recomiendo y os doy una recomendación y es dejarlo aquí abajo en los comentarios porque así veremos junto con todos qué tipo de teoría va sacando cada persona y si se cerca al final a lo que van a llevar con este anime o no entonces si os ha gustado el vídeo dadle un like si aún no estáis si os ha gustado el vídeo os invito a que os suscribáis y os vemos pronto en el próximo vídeo chao 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 chau chao Gracias.